El colegio de Vista Hermosa es el mejor del Meta, no hay cosa más preciosa a la que uno se comprometa. El colegio es nuestro segundo hogar, puede que no sea el primero, pero lo tenemos que respetar y yo mucho lo quiero. El colegio de Vista Hermosa es el mejor del Meta, no hay cosa más preciosa a la que uno se comprometa. El colegio de Vista Hermosa es el mejor del Meta, no hay cosa más preciosa a la que uno se comprometa. Nuestros profesores y profesoras nos han enseñado lo mejor y conteniendo buenas notas, se lo vamos a demostrar con amor.